Así es, Yurico, buenas tardes, información en vivo desde El Agustino. Nos encontramos exactamente en la avenida Ferrocarril, donde esta tarde una madre de familia fue víctima de la delincuencia. Ella se encontraba caminando por esta zona, ella venía exactamente desde la calle Iti, cuando de pronto venía siendo seguida por personas al interior de un vehículo de color rojo. Es así que estas personas, sin mediar palabra alguna, le disparan en tres ocasiones intentándoles robar su teléfono celular. Esta madre de familia fue auxiliada por serenos distritales, quienes la trasladaron de emergencia al hospital Bravo Chico, donde permanece internada y ha sufrido una bastante conmoción. Afortunadamente se nos ha señalado que se encuentra fuera de peligro. Logramos conversar con un testigo de este delito y esto fue lo que nos dijo. Escuchemos. A la Germán le han querido quitar el celular y como no se dejó quitar, se resitió y como el choro le metió un plomazo en la cabeza y en el brazo le disparó. Nada más, eso nomás lo que vi yo. Y ya después yo ya me asusté y me corrí para la tienda y me metí acá nomás porque ya porque si no el choro estaba acuerado con su carro acá, y como eran dos choros, ya estaban con la pistola el choro, pero si yo me meto al carro a querer defender, a evitar el robo, el choro puede sacar la pistola y me puede meter un plomo también a mí. Finalmente es importante precisar que este sector del Agustino cuenta con algunas cámaras de videovigilancia que van a ser clave para poder dar con el paradero de estas personas que se encontraban al interior de este vehículo y le robaron a esta madre de familia. Información en vivo prensitosa 95.5 del FM, La Voz que integra el Perú.